Sabes vida mía porque lloro Porque te quiero, porque te adoro Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Bella, encantadora y fresca brisa Con tu sonrisa me hace soñar Paso los días, paso los meses, paso los años Sufriendo a solas, querida mía, tus desengaños Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Y eche de mi máquina norteña Que bárbaro Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Bella, encantadora y fresca brisa Con tu sonrisa me hace soñar Paso los días, paso los meses, paso los años Sufriendo a solas, querida mía, tus desengaños Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Amo el amor Amor Gracias por ver el video